¡La que paga ganar! 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 ¡La fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3446 de La Fantástica. Sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Les queremos contar que a Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior. 81-31. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta. Supergiros. Expide tu SOAT en Supergiros y obtiene un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico Vigilado y Controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota el número 3. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 93-99. 93-99 es el número ganador de la noche de hoy, 30 de octubre del año 2021. Felicidades a las personas ganadoras con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de San Cristóbal en el departamento de Bolívar. No se pierda en nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.